A la una, a la dos, a la tres, los yanquis de la champeta, vamos volando a la seca compadre Este borrón y cuenta fue a John King, el profeta de la champeta Este borrón y cuenta fue a John King, el profeta de la champeta Y dice que me quiere, que te sigue amando, el dolor de mi alma De él le estoy diciendo, no sé qué me importa, vivir la soledad Yo le tengo miedo, no lo voy a negar, que no como tu frase, que no pique el dedo El tiempo va pasando, poco a poco se lo ha olvidado No lloro porque me haya dejado, sin el tiempo que me haya soñado Después de sentirme seguro, riendo porque he sido eliminado Yo le tengo miedo, no lloro porque me haya dejado, sin el tiempo que me haya soñado Después de sentirme seguro, riendo porque he sido eliminado Y a los chicos, John King, oye pico, se baila preta Escucha esto para ver si algún día aprende Y llegará Rosalinda, cuando toda tu belleza se haya caído Y a los chicos, riendo porque he sido eliminado Yo le tengo miedo, no lloro porque me haya dejado, sin el tiempo que me haya soñado Después de sentirme seguro, riendo porque he sido eliminado Y llegará Rosalinda, cuando todo por tu belleza se haya caído Y a los chicos, yo le tengo miedo, perdón, 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 perdón Y aunque no me convenza, te soltaré la rienda Y aunque no me convenza, te soltaré la rienda Y aunque no me convenza, te soltaré la rienda Vas, 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 vas Y me caras Rosalinda, cuando todo por tuyo se haya perdido Y aunque no me convenza, te soltaré la rienda Y porque no me convenza, te soltaré la rienda Y es que no me convenga, te vas a ver la vienda Dejar a los lindas, cuando todo es tu orgullo Será el rey de abajo, que va a volver el brazo Yo no sé de dónde vas, yo no sé de dónde vas Gracias por ver el video